El juzgado municipal está en espera de que la Dirección de Protección Civil mande la denuncia correspondiente por irregularidades encontradas en la organización de la Expoferia Saltillo. Nosotros también en esta administración, el procedimiento de imposición de sanciones de las diferentes dependencias nos los turnan acá para nosotros imponer una sanción. Hasta el momento no tenemos ahorita el expediente, nos comentó el ingeniero René que no lo iba a turnar, yo creo que en el transcurso del día no lo turna. Y hasta que sea ya revisar el expediente y tener una clara visión de qué infracción se cometió, podríamos determinar qué sanción se puede terminar. Estamos en espera del expediente. El ingeniero René, como hemos visto, tiene una serie, toda la terminación de la feria, la culminación de la feria, tiene una serie de trabajos, de pendientes. Entonces, estamos esperando al expediente para que nos turnen y en virtud de ello poder tomar una determinación. Con la imagen de Antonio Vega para RSG informó, Enrique Hurtado.